más muertes de perro en bárcena vía nueva escuchemos el audio que llega a noty san jose a trabajar y no me ha visto cuando yo salí pero no será la misma noche cuando a veces los perros se agullan todos juntos y se ponen de acuerdo con los de las casas pero no ellos gritan como que les están pegando algo está pasando desde el otro lado aparte de las cabezas en la vuelta también hay otras